En videos pasados Consumer Reports nos mostró los autos más defectuosos y el día de hoy sigue dándonos de qué hablar actualizando su lista de las mejores marcas de esas compañías que ofrecieron los productos que la gente buscaba. Aviso les van a sorprender un par de puestos definitivamente jamás pensé ver a dos compañías en este top. Así que este día Cars Latino te presenta las 10 mejores compañías de automóviles parte 2. Como una nota muy interesante Consumer Reports dijo que no tenía suficiente información para catalogar a Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati y Ram por lo que estas compañías ni siquiera aparecerán en el listado lo cual me da un poco de gracia porque no es como que espere que Fiat, Jaguar o Land Rover tengan excelentes calificaciones en confiabilidad. Y eso responde la pregunta de varios en el top anterior preguntando ¿Dónde está Fiat en la lista de los más defectuosos? Bueno ahora sí sin perder tiempo iniciemos. Número 10 Mini. Abriendo el top tenemos una de las más grandes sorpresas ya que jamás, pero jamás imaginé que Mini formaría parte de este listado. Solo pónganse a pensar una idea, este año Mini le ganó a Honda y a Acura. Yo no sé si Mini por fin se esté poniendo las pilas y mejorando su confiabilidad. Yo no sé si están haciendo un poco más por mejorar la calidad de sus productos, pero con 59 puntos de 100 posibles como marca, su mejor automóvil es el clásico Mini Cooper. El peor en confiabilidad es el Countryman. Así que subiendo una posición con respecto al año pasado y entrando en este top, Mini número 10. Número 9. Kia. Al caso contrario, perdiendo una posición con respecto al año pasado, Kia obtuvo 62 de los 100 posibles como marca en confiabilidad. No creo que a nadie en Norteamérica le sorprenda ver a Kia adentro de este top. Si bien es cierto, en Centro y Sudamérica parecen tener algunos problemas con esta marca. Los productos que se venden aquí generalmente son bastante buenos. De hecho, este estudio puso como la más confiable a la Kia Soul y al menos confiable al Kia Stinger. Maldita sea, yo estaba nada de comprarme uno, solo me faltaba como el 95% del dinero que piden. Así que bien, en esta posición una sorpresa para básicamente nadie, pero espérense a ver lo que sigue. Mientras tanto, Kia número 9. Número 8. Así es, aunque no lo crean, Dodge. Primero Mini y luego Dodge. Este debe ser algún tipo de récord. ¿Saben cuántas posiciones Dodge escaló? Desde la última lista, 13. ¿Escucharon bien? 13 posiciones. O una de dos o 12 compañías delante de Dodge decidieron empezar a hacer productos basura, o Dodge se puso las pilas bastante en este tiempo. Con 63 puntos de 100 posibles, uno más que en el caso de Kia. Y sí, estoy tan asombrado como ustedes. Lo que no me impresiona es que su auto más confiable es el Challenger, lo cual tiene bastante sentido. Mientras que su automóvil menos confiable es la Durango. Si este fuera un estudio de JD Power me estaría riendo bastante de ellos. Pero Consumer Reports nunca me ha dado razones para dudar de su integridad. Por lo tanto, Dodge número 8. Número 7. Subaru. Este top definitivamente va comenzando con más sorpresas de las que esperaba. Ya que cayendo 5 puestos de la última lista, nos encontramos con esta marca que ustedes saben que quiero tanto, Subaru. La cual obtuvo 68 puntos de 100 posibles en sus pruebas de confiabilidad. Al parecer, su automóvil con más problemas es la Subaru Ascent. Y su automóvil más confiable es el que desarrolló junto a Toyota, el Subaru BRZ. Pensándolo bien, Dodge subió 13 posiciones y Subaru cayó 5. La peor caída en este top 10. La conclusión es lógica, el fin del mundo llega mañana. Ya hablando en serio y de una forma un poco más positiva, este es otro año para Subaru en el que se mantiene fuerte en la lista de las marcas más confiables. Así que Subaru, número 7. Número 6. Hyundai. Perdiendo una posición al igual que su pariente Kia, pero quedando 3 posiciones arriba, nos encontramos con Hyundai. Y la crítica parece avalar la decisión de Consumer Reports. Es una marca bastante buena, la cual ha avanzado muchísimo en una infinidad de aspectos en muy poco tiempo. Logrando 69 de 100 puntos posibles por confiabilidad. Considerando a la pequeña camioneta Hyundai Kona como su modelo más confiable. Y el menos confiable a su camioneta de mucho mayor tamaño, Hyundai Tucson. Con una gran y amplia línea, con un buen valor precio y una extraordinaria garantía. No me sorprende que en el futuro sigamos viendo a esta compañía. Probablemente durante muchos años. En fin, la compañía coreana Hyundai. Número 6. Y hemos llegado a la mitad del top. Quienes estarán en las primeras posiciones, es tiempo de averiguarlo. Número 5. Genesis. Una marca que de hecho no se vende en muchas partes todavía. Si te gustan mucho los autos, es probable de que la conozcas un poco, pero a cualquier persona normal, le preguntas y muy probablemente no tenga idea de qué hables. Si eres de estos últimos, no te preocupes, yo te explico. Genesis es la división de lujo de Hyundai. Algo así como Nissan, Infiniti, Honda, Acura y Toyota con Lexus. En fin, a esta compañía le está yendo increíblemente bien, subiendo una posición con respecto a la última lista. Y obteniendo en el proceso 71 puntos de 100 posibles en confiabilidad. Su auto mejor calificado en este aspecto es el G70. Y el peor calificado en el mismo es el G90. Un gran año para los coreanos. Un gran año para Hyundai y su división de lujo. Genesis. Número 5. Número 4. Porsche. El estándar de calidad en automóviles alemanes. El estándar de calidad en automóviles exóticos. A nadie le sorprende cuando ve a Porsche en posiciones tan altas en este top no sería su primer año. De hecho subiendo 5 posiciones con respecto a la lista pasada. Lo cual es el segundo mejor avance después de Dodge. Obteniendo un respetable 75 puntos sobre 100 en confiabilidad general. Su modelo más confiable es la lujosa y equipada la camioneta. Porsche Cayenne. Sus automóviles menos confiables son los 718 ya sea en su configuración boxer o en su configuración caiman. Aún así sin lugar a dudas la marca deportiva más confiable desde hace varios años. Porsche. Número 4. Número 3. Toyota. Hemos estado acostumbrados a ver a Lexus y a Toyota en los primeros lugares en confiabilidad. Entonces tal vez la única sorpresa sea de hecho no verla en segundo o en primer lugar. ¿Qué compañías le ganaron a Toyota? En un momento lo sabrán esto es interesante. Pero eso no le quita absolutamente nada de méritos a esta compañía japonesa. Logrando 77 puntos de 100 en confiabilidad. Su modelo más confiable por supuesto el Toyota Corolla y su modelo no tan confiable es la CH-R. Y aunque hay que decirlo cayó dos posiciones con respecto a la última lista. Seamos sinceros Toyota sigue siendo por mucho una de las compañías más confiables del mundo. Si no es la más confiable. Entonces los indestructibles Toyota. Número 3. Número 2. Mazda. Así es señores en este año Mazda logró la segunda posición colocándose al lado de Toyota. Porque digo al lado en vez de por encima. Es que hay que ser justos. Ellos también sacaron 77 puntos en las pruebas de confiabilidad. Subiendo dos posiciones con respecto a la última lista. Y siendo sinceros se nota. En estos últimos años Mazda ha cambiado radicalmente su imagen. Sus tecnologías. Sus transmisiones. Su equipamiento. Su diseño. Todo. Creando un gran producto. Cuyo talón de aquí les podría ser el servicio post venta. Según Consumer Reports. El automóvil más confiable que ofrecen es el MX-5. Y el menos confiable es el Mazda 3. Como les digo las posiciones interesantes siguen apareciendo. Pero no finjamos demencia. Todos sabemos quién está en el número 1. Así que hagámoslo oficial. Número 1. Lexus. Sorpresa para el 0.02% de la población. Otro año en el que Toyota o su división de lujo. Se llevan los primeros puestos. Obteniendo increíbles 81 puntos de 100 posibles en confiabilidad. Esta compañía subió dos posiciones con respecto a la lista pasada. Y llevamos años viéndola en este top. Su modelo más confiable es el Sedan IS. El cual cuenta con un gran número de variantes. Desde versiones lujosas. Hasta verdaderos monstruos en la pista. Y el menos confiable es el LS. Un Sedan bastante más grande. Pero no confundan eso de menos confiable. En el caso de Lexus y otras compañías. Eso no significa en lo más mínimo que sea defectuoso. Así que felicidades a Toyota por otro año enseñándole a las demás compañías. Como se hacen los automóviles. Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. Si te gustó este video por favor suscríbete. O si me ves desde Facebook dale like a la página. De esa forma no te perderás ningún contenido en el futuro. Y por favor comparte este video en tus redes sociales. Eso realmente me ayuda muchísimo. Por el apoyo y por formar parte de esta increíble familia de más de 402 mil suscriptores. Un millón de gracias.